¡Hola gente de YouTube! Bienvenidos al canal ArayaGames, yo soy Sebastián Araya y continuamos con el gameplay de Resident Evil 3. En este capítulo ya estamos a punto de poder activar el tranvía para poder ir a la zona de la torre del reloj. Pero en este momento tenemos a Nemesis detrás de nosotros y hace mucho tiempo yo tenía alguna duda porque hasta ahora me doy cuenta, 20 años después de haber jugado este juego, que existe esta palanca. Yo pensé que esta palanca era la que se utilizaba en Stagla, pero acabo de recordar que no es esta palanca y nunca la he utilizado. Hasta que hace poco revisé algunos otros videos en internet y me di cuenta que puede utilizarse en otro lugar. Alguna vez la han utilizado porque yo realmente nunca he visto que alguien la use. Realmente no, o sea, descubrí como el lugar donde era, realmente nunca nunca la he utilizado, así que primero voy a tratar de llegar a este lugar, tratar de llegar a la mejor condición posible para después regresar. Aún nos falta ir a la planta de energía por la batería, ¿verdad? Así que vamos para allá. Vamos a ver, Nemesis se encuentra afuera. Aquí no me alcanza. Ya estamos cerca del lugar. Mira para acá. Y el lugar es aquí. Vamos a ver qué hay detrás de esta puerta. Realmente nunca lo he hecho. En todos los años que tengo jugado este juego, nunca lo he utilizado. Tenemos bastantes municiones. Wow, nunca lo había hecho. Nunca, 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 pero nunca había utilizado esta puerta. Espero que tenga bastantes granadas. Uy, son bastantes. Wow, 36 granadas. Es bastante lo que nos dieron, pero ahora debemos regresar. Tenemos que dirigirnos hacia la planta de energía. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos, vamos, rápido. De igual forma no me alcanza, ya no me voy a alcanzar. Ah, no, no me alcanza, ya no me alcanza, ya no me alcanza. ¡No! ¡Ayuda! ¡Oh, por dios! ¡Oh, por dios! ¡Oh, por dios! Realmente no me imagino cómo va a ser la interacción con él en el nuevo juego. ¡Oh! ¡Es muy rápido! ¡Auch! ¡Ey! ¡Quiero mi planta! Aquí están los perros, ¿cierto? ¡No sé! ¡Corramos! ¡Déjame en paz! ¡Ey! Creo que esta es una parte donde se activa una de las decisiones. ¡Oh, qué conveniente, ¿no? Aquí, pues, yo les recomiendo que no pierdan su tiempo. Podemos decidir si vamos a escalar o lanzarnos, así que vamos a escalar. No es nada complicado, realmente. ¡Vamos! 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 ¿Qué está pasando? Todo lo que no apareció antes se está activando ahora En el nuevo hace un poco de referencia, como he visto, al propio Resident Evil Outbreak Oh, más plantas Y pues aquí tenemos un evento que no podemos... Oh no, sí pudimos ¿Por qué todo es tan diferente? No lo entiendo No entiendo nada, no peleé contra la... Eh, no recuerdo haber visto esto antes ¿Por qué? No entiendo nada ¿Mihal, tienes algún tipo de deseo de muerte? Mi gente... Están deslizados por estos monstruos No puedo parar solo porque estoy mal ¿Pero no ves que estos monstruos también son víctimas de Umbrella? ¿Estás acusando a mí de sacarlo a ellos? No parece que entiendes algo No estamos realmente involucrados con la compañía ¡Wow! El mismo Nicolai nos está contando la historia, ¿no? Diciendo que él mismo no está involucrado, que él es simplemente un empleado Esa es la única razón por la que estoy intentando cooperar con ti Pero yo recuerdo que antes teníamos que pelear contra una especie de... Eh, lombriz Para poder subir Eh... Sorry I feel so useless Don't You fought hard and have the wounds to prove it But I'm still alive My men aren't Don't think about that now Oh Nicolai se siente culpable por toda la gente que ha muerto, ¿no? Así que vamos a colocar las piezas que nos faltan Realmente creo que han sucedido algunas cosas interesantes Mientras estoy jugando, ¿no? Este... Algunas de ellas Este... Oh Aquí no es Es atrás Algunas de ellas, pues... Que no me esperaba o no recordaba del todo Sinceramente yo estaba casi seguro de que íbamos a tener la pelea contra el gusano Pero... Vamos a colocar la batería Oh, no Me equivoqué La batería la necesito para ir a la estación eléctrica Entonces sí tenía razón Vamos a hacer esto Con razón no me pareció la pelea contra el gusano Si todavía no tengo eso Entonces vamos a la estación eléctrica y cuando estemos ahí Continuamos Bien, ya estamos cerca de la zona de la planta eléctrica Así que vamos a utilizar la batería para este ascensor que necesitamos Y vamos a descender Aquí creo que podemos encontrar algunas cosas como... Uh, ya balas Bien Creo que en un carro también Oh, son muchos Espero haberme deshecho de algunos de ellos Guau, estuvo cerca No, ¿por qué así? No, fueron solo 3 o 4 cerradas del otro lado, aquí tenemos la planta eléctrica Y tenemos varias decisiones que tomar, pero al parecer a veces aparecían plantas aquí, a veces no Aquí tenemos que hacer un acertijo sencillo, podemos abrir esta puerta Ah, creo que no Bien, aquí nos explican un poco cómo funciona este acertijo Que es, tenemos que en este caso el control será, la puerta va a ser abierta cuando llegamos a un voltaje de 115 a 125 En este de bajo voltaje, que está entre los 15 y los 25 Así que vamos a presionar el botón para empezar a operar la máquina De igual forma quiero abrir las dos puertas Ninguna de las dos se abrió Vamos a poner al contrario Que sea azul, azul, azul Rojo, nada Vamos a ver de nuevo Rojo, rojo, rojo Rojo, azul Uh, abrí una de ellas, creo que es la más fácil de abrir Vamos a ver qué hay acá Creo que no hay nada Una pistola Uh, otra magnum Tengo dos Y más zombies Guau, ¿dónde salieron tantas? De igual forma puedo aumentar la electricidad Generando un cortocircuito Jill es realmente muy Arriesgada en estas cosas Vamos a poner azul Azul, azul, azul Rojo No Rojo, azul, azul Azul No Guau Rojo Rojo, azul, rojo, azul Rojo Azul Rojo Azul No Rojo, rojo, azul, azul No Uh, abrí la otra Y aquí tenemos Lo que nos faltaba El poco de la vuelta que hice fue Encontrar el fusil Así que ahora nos dirigimos Hacia Ahora sí El tranvía Uy, lo logré Lo esquivé ¿Quién se quedó ahí? Corremos Ahora sí Vamos a tener La pelea que estaba esperando Contra Este La El hombre es gigante Me avisa que Jill se queda como Mmm ¿Qué está pasando? Uf, cayó de cara Creo que tengo suficientes granadas como para deshacerme de ella Así que voy a intentarlo Mmm El problema está es que los ángulos de visión Son bastante cortos Y ella no va a aparecer hasta que quiera presionar el botón Vamos de trasero Oh Wow, me dejó muy mal, eh Uh Voy a poner el 36 en ella ¿Será que sí se le puede ganar? Uy, ya Bien Bueno, pues fue fácil Con tanta munición que tenía regalada Gracias a la palanca que nunca había utilizado Pues fue bastante sencillo Ahora sí Vamos a proceder a salir De Raccoon City Específicamente de la zona central Muy bien Muy bien Ahora vamos a utilizar el fusil Y vamos a ir hacia La torre del reloj Así que vamos que a lo que sucede ahora Carlos Estoy desgraciada por Murphy Pero no había nada que pudiste haber hecho Sí Estás bien, Jill Aquí están hablando de lo que pasó en la parte de la bodega Con Murphy Que tuvimos que acabar con él Ahora sí Nos dirigimos hacia la torre del reloj Y un poco más cerca del final de este juego Realmente vamos a ver en qué consistirá la parte que han cambiado Que ahora vamos a tener que ir a utilizar el subterráneo Y aquí pues tenemos una pelea opcional también con Nemesis Mihael ha sido atacado Lo que me preocupa es que siempre tenemos este tipo de... ¿Adiós? ¿Cómo va a ser esta escena, no? Porque sabemos que Mihael También está en... En el tren, ¿no? Y pues vamos a observar un poco cómo es el... Esta escena Wow Y esto también provoca que el tren en cierta parte pierda un poco de control Un poco más de decisiones ¿Cómo será eso entonces? Podemos simplemente brincar ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Pero al final logró su cometido Que fue llevarnos hasta la zona De la torre del reloj ¿Qué es lo que voy a hacer yo? ¿Como zombis? ¿Qué diablos? ¿Por qué tantos? No importa, acabemos con el jazz Siempre estorban Listo Tenemos una llave nueva, siempre con llaves Bueno, y vamos a dejar el capítulo de por acá En el próximo pues vamos a desarrollar el escenario de la torre del reloj Yo espero que les haya gustado mucho este video Que puedan acompañarme en el siguiente En este gameplay de Resident Evil 3 Para decir un poco de recordatorio Sobre cómo es este juego Y qué nos puede esperar Con el siguiente que va a salir Resident Evil 3 Remake En el mes de abril Yo espero que puedan acompañarme en el siguiente gameplay Yo soy Sebastián Araya Y este es el canal Araya Games ¡Gracias!